Buenos días, estamos con Alexia Silva que viene desde Quimbaya, vamos a aprender con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío en Colombia, mi nombre es Subal Manuel, ¿cómo estamos? Muy bien, voy a ver si hay que ver que todo esté en orden, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Allá está Armenia al frente, míralo, Armenia, Karaká y Quimbaya queda justo donde está para frente, allá es Peo Montenegro y por allá queda Quimbaya ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Te gusta? Sí Muy lindo, ¿cierto? Es que es hermoso El hermosísimo de esta casa es de una vista espectacular Detrás de esa antena queda pijao, detrás de la montaña abajo queda pijao, era tu hermanito acá De verdad, no puedes que monta ni cráter ni todo ¡Ja, ja, ja, ja! Se llama como el burrito del pesebre Y a la izquierda apareció Caicedonia Y ese que está allá es Caicedonia Aquí tenemos muchos cultivos de plátano, de papel, sacerdote Por ahí tenemos el acuacate Por ahí tenemos el acuacate Y el acuacate Tenemos el cítrico, sí Hay tres cultivos principales Maíz, piña y naranja Todo lo que estás viendo que se está colgando como amarillito, como tomándose a café Esos son cultivos de maíz Ya la espiga está madurando, entonces cambia de color Ah, sí La piña, por ejemplo, la que está al lado derecha de los lagos Ese verde oscuro O ese redondel que hay allá antes del río Es un verde oscuro, esos piña Por aquí tengo naranjas Tengo café y plátano Tengo cacao, donde está el árbol amarillo Hay un cultivo de cacao Tengo habichuela, pepino, piña y pimentón En esos plásticos están allá Más aguacate en la parte de la montaña Tengo aguacate por allá A la derecha, junto a la carretera, también te puedo aterrizar Mira, este es un cultivo de yuca Este es un cultivo de verde bonito ahí Como en manos arriba estamos volando recto Quiero ir a la izquierda con este movimiento Despacio Otro poquito más, paralo más Sostento ahí, sustento, sustento Y recto Ahora vamos a la derecha Mira que fácil es Y recto Y recto Mira que fácil Tengo aquí Tengo que hacer Tengo que hacer